Ya me dicen que está un querido amigo, está desde España, nuestro embajador allí en la península, el doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. No, ¿cómo te va, Jorge? Encantado de saludarte. Igualmente, Ricardo, igualmente. Bueno, antes de profundizar un montón de temas, como siempre hago con vos, no quería dejar de preguntarte cómo estás viendo desde allá algo que tu padre fue un ejemplo mundial por el juicio a las juntas y por todo lo que tuvo que, con coraje, hacer en el momento que asumió, con todo el lobby militar y con muchas cosas en contra, ayer se hizo un acto reivindicatorio prácticamente de la dictadura bajo el tamiz de las víctimas del terrorismo, pero claramente la persona, la corifea de este tema, claramente es una defensora hasta como abogada, ¿no? Me refiero al acto de Victoria Villarroel en la legislatura. ¿Algún comentario sobre esto, Ricardo? Sí, lamentable. Mirá, porque la verdad es, Jorge, que se utiliza como argumento el derecho que tiene cualquier persona de hacer un homenaje a quien ha sido víctima de la violencia política en la Argentina. Pero la verdad es que la verdadera intención es reivindicar o justificar lo que fue el terrorismo de Estado, incluso negarlo. Eso es una barbaridad y lo que más preocupa es que esa señora sea candidata a vicepresidenta de un partido que tiene chance seria de ganar las elecciones. algo ha cambiado mucho en la sociedad argentina, como para que una fórmula que lleva como candidata a vicepresidente a una persona que reivindica el terrorismo de Estado y la dictadura militar, esté cosechando tantos votos. La verdad que me preocupa mucho, Jorge. ¿Qué crees que está pasando? Porque allá en España hay un espejo, ¿no? Con todo el proceso indignado, Podemos y después la ultraderecha de Vox. ¿Cómo estás viendo eso, Ricardo? Sí, yo siempre converso con los amigos, con los que converso acá en España también, porque, a ver, para no hablar de España, sino de Europa, en todos los países de Europa, con la mayoría de ellos, emergen liderazgos como los que representa mi ley, ¿no? ¿No? Autoritarios, xenófobos, con gran intolerancia respecto de las diferencias, con un lenguaje muy violento y el discurso del odio. Bueno, deberíamos preguntarnos, además de preocuparnos por la emergencia de estos liderazgos, ¿por qué existen esos liderazgos? ¿Por qué simultáneamente, en países que son distintos y que están distantes, se dan esos liderazgos? Tenía que preguntarse, los partidos democráticos, los partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar, ¿por qué razón emergen esos liderazgos? No es por casualidad. Algo han hecho o han dejado de hacer aquellos partidos que tuvieron la posibilidad de gobernar para que esos liderazgos emergieran. Y yo creo que lo que se hizo fue aplicar las políticas neoliberales, incluso los progresistas las aplicaban, que generaban una gran desconfianza en la sociedad porque en lugar de progresar, en lugar de mejorar, iban perdiendo derechos, iban perdiendo condiciones de vida, y el futuro era percibido como una amenaza. Ahora tienen la sensación de que vivirán peor más adelante que lo que vivieron hoy y lo que vivieron antes. Tienen la sensación de que sus hijos no podrán vivir como ellos. Bueno, todo eso tiene que ver con aplicación de políticas que, más allá de la promesa que hacían, en el sentido de que con la globalización neoliberal, con la apertura de los mercados, con el desmontaje de las empresas públicas, las empresas del Estado, iba a mejorarse el mundo, iba a crecer mucho más la economía mundial y todos podrían beneficiarse con eso. Todo eso no se dio. Se dio todo lo contrario. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias a nivel mundial también de esa frustración. Pronto hay que cambiar las políticas neoliberales. Lamentablemente, en la Argentina, el partido más votado es un partido que seguramente, como nadie, defiende ese tipo de políticas, ¿no? El de mi ley, digo. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas que tiene este muchacho, ¿no? Porque la verdad que es muy preocupante. ¿Cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo no deberían estar preocupados los argentinos? Por más enojados que estén, porque yo los entiendo, pero deberían estar preocupados. Por el hecho de que una persona que no tiene la menor idea de lo que quiere decir gobernar, que cree que lo asiste la ciencia, habla con la seguridad de quien está asistido por la ciencia, así como otros hablan con la seguridad de quien está asistido por el Espíritu Santo. Este hombre cree que las cosas son como él dice y el que no las admite, el que las objeta, es un ignorante, un burro, pero además califica de ratas, califica de parásitos, califica de inútiles, de delincuente, torre de excremento, le llama a los representantes del pueblo en el Congreso. ¿Quién puede creer que de esa manera vamos a resolver los problemas de un país, problemas graves como los que tenemos nosotros? Yo no sé, a veces me parece que hay que hacer hincapié, ¿no? en esta escasísima y nula disposición al diálogo que tiene este hombre. Incluso los que no le dan demasiada importancia al diálogo con política saben que hay ciertas rayas que no puedes pasar, hay ciertos límites. Bueno, mi ley pasó todo, todo, todos los límites. Claro, claro. Y ahora, salvo algunas excepciones que son muy representativas, como la tuya, como Federico Storani, hay una parte del radicalismo que está como anestesiado, como que no sale a rebatir, porque incluso ahora resulta que lo nuevo de la número dos de los tres candidatos, que es Bullrich, es Melconian, el candidato a ministro de Economía de Menem, el hombre que trabajó con Cavallo en la dictadura, el hombre que defendió a Cavallo con su consultora en la convertibilidad. Entonces, uno, ahí, salvo Storani y algunos otros radicales alfonsinistas, hay otra parte del radicalismo que sigue ahí. ¿Qué consejo darías? ¿Qué opinás vos como un representante? Hace rato, Jorge, hace rato que está anestesiado el partido. Hace rato que el partido priorizó la cuestión electoral, la posibilidad de ocupar ciertos cargos por sobre las ideas, las convicciones, la identidad y por sobre las representaciones sociales históricas del partido. Nos hemos convertido en un partido de derecha, formando parte de Cambiemos, pero además, furgón de cola de un partido de derecha. Somos un partido de derecha que es furgón de cola de otro partido de derecha. Tal vez un poco más corrido a la derecha. Eso no tiene nada que ver con la unión cívica radical. Eso no es la unión cívica radical. Pero yo no lo digo ahora. Lo dije desde que empezó a gobernar Macri, cuando vi que el partido consentía, acompañaba, legitimaba políticas que nosotros siempre habíamos creído que no eran las que iban a resolver los problemas del país. Bueno, después de cuatro años de gestión, podemos decir que teníamos razón, porque los indicadores sociales y económicos existentes al final del mandato de Mauricio Macri eran peores que los que encontró cuando asumió el mandato. Y la unión cívica radical hoy sigue. Yo espero que se den cuenta. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Ha pasado mucho tiempo. Ya hace diez años que tiene esta alianza. Diez años tiene este acuerdo. Que muchos criticamos. Y ellos decían algunos en privado que era una alianza táctica para recuperar el partido. Incluso después, cuando no se recuperaba, seguían utilizando ese argumento. Seguían utilizando que hay que esperar un poco más de tiempo. Bueno, no sé qué más esperan. Que no nos vamos a recuperar. Por lo menos, no nos vamos a recuperar con el electorado que nosotros queremos representar, con los sectores del trabajo, los sectores de la clase media, de la clase media baja, las pequeñas y medianas empresas, con los jubilados, los que necesitan de la política para poder vivir en mejores condiciones. La verdad que es increíble. Yo espero, creo que se está dando una discusión hacia adentro del partido. Es muy reflexiva y yo te diría que se van a terminar haciendo rectificaciones. Aunque nos va a costar reconciliarnos con la sociedad por todo esto que se ha venido haciendo el partido desde el año 2014 en adelante. O sea, la voz de Storani quiere decir no es algo excepcional, no es algo aislado. No, no, no. Bueno, la voz de Storani y la de muchos más. ¿Por ejemplo? Porque hay muchos. Lo que pasa es que tal vez... Bueno, quien habla es uno... Sí, no, eso ya digo, pero... Bueno, pero te digo, además yo te voy a decir una cosa. Mirá, a ver, ¿quién puede creer que el programa de... Con respeto, lo digo, no estoy haciendo referencias personales, sino programáticas, que el programa de Jorge Macri puede estar más cerca del radicalismo que el programa de Leandro Santoro. Yo no voto en Capital, pero no tengas ninguna duda de que si votara en Capital votaría Santoro. Por esa razón. Porque el programa de Leandro está mucho más cerca del radicalismo que de lo que puede estar el programa de Macri. Pero además, con ese mismo argumento te digo que voto Sergio Massa. Porque Sergio Massa o el programa de Unido por la Patria, más allá de las diferencias que puedan tener radicales y que puedo tener yo, pero está muchísimo más cerca, muchísimo más cerca que el programa de Patricia Bullrich o que los programas del PRO, que lo que... del radicalismo está muchísimo más cerca el de Sergio Massa. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién está más cerca del radicalismo en los programas de Grendetti? Pero ¿quién puede decir esas cosas? ¿En qué han convertido al partido, por Dios? Van a tener que rendir cuenta ante la historia. Van a tener que rendir cuenta ante la historia. Pero todavía estamos a tiempo de rectificarnos, pero se necesita una gran presión de lo que podríamos llamar la militancia de base, para que el partido vuelva a hacer un... para que, lo que te decía, los sectores sociales a los que aludía recién vean en el partido un compañero de ruta, no un adversario. ¿Cómo se le... yo la pregunta por la experiencia que estás acumulando, ya como dirigente y ahí como embajador en España, ¿cómo hay que hacer la campaña? Porque acá lo que se está diciendo es que, si les vas por el tema más racionalista del progresismo, a los jóvenes le entra por un oído y le sale por el otro. Si le vas por el tema de los derechos, dice, ¿qué derechos? Yo no tengo derechos, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo nada. La ultraderecha derecha sabemos muy bien que lo visceral lo maneja el eslogan. ¿Cómo se le entra a esa gente, Ricardo? Bueno, yo creo con argumentos y con mucha sinceridad y reconociendo los errores, pero también, además de explicar lo que vamos a hacer nosotros con mucha claridad, con mucha claridad y con mucha humildad, también hay que explicar lo que suponen las políticas del adversario. Yo el otro día lo oía a García Linera, que decía, el vice de Evo, ¿no? que decía que había que tener cuidado cuando uno, bueno, hablaba de la necesidad de defender derechos y no perderlos, como ocurre con la oposición, porque se termina ofundiendo el que vota a la oposición, o el que vota a la libertad avanza. Yo creo que no. Hay que, por supuesto, ser muy respetuoso del electorado, porque está viviendo una situación muy difícil, y eso, bueno, enoja, genera disgustos, angustias, y hay que tener mucho cuidado de no ofender a nadie. Pero hay que hablar de las propuestas que hace la oposición. Nos vamos a arrepentir. ¿Pero quiénes se van a arrepentir? Los sectores que están económicamente mejor. No, se van a arrepentir. Los sectores más vulnerables de la sociedad, pequeña y mediana empresa, clase media, clase trabajadora, vamos a sufrir las consecuencias de las políticas que aplicaría este señor si ganara las elecciones. ¿Cómo sufriríamos lo mismo si ganara Patricia Bullrich? No hay mucha diferencia. Solo de forma. Pero no hay mucha diferencia. Por eso yo creo que el único que le puede ganar es Sergio Massa, si llega a la segunda vuelta. Ahora, para que llegue a la segunda vuelta, que no se hagan los distraídos. Hay que votarlo en la primera. Porque si no, no llega a la segunda vuelta. Y creo que, por otro lado, si Patricia pudiera ganarle a Millet, pero las diferencias no se notarían. Porque tratarían las dos derechas de acordar inmediatamente entre sí, potenciándose recíprocamente. Y el encargado de eso va a ser Mauricio Macri, que se siente muy cerca, mucho más cerca que lo que nosotros creemos del pensamiento de Millet. Clarito. La última, y gracias por tu tiempo, embajador. No, por favor, Jorgito, querido. La última es, ¿cómo se ve en Europa? ¿Hay preocupación? ¿O como ya con los líos que tienen, no se preocupan demasiado? Sí, no hay preocupación. Claro que ellos tienen líos también en Europa, en general, no como consecuencia de la guerra, porque por otro lado hay serios problemas económicos, la inflación, los salarios que no alcanzan a tener los niveles que tenían en otros momentos, antes de la crisis financiera, todavía no se han recuperado, salvo algunas excepciones. Dentro de toda España está un poco mejor que el resto de los países de Europa. pero sí se habla mucho acá. La verdad tiene un poco de vergüenza. ¿Quieres que te diga la verdad? Cuando te preguntan. Porque bueno, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en Argentina se hablaba de Maduro, ¿te acordás? Y muchos de la derecha, bueno, se burlaban, y si vos querés, con fundamento, cuando se conocía la noticia de que Maduro hablaba con un pajarito. Sí, sí, sí. Bueno, y acá hablan con los perros, y nadie dice nada. Y a nadie le parece, o a muy pocos, a muy pocos le parece, bueno, preocupante una cosa así, ¿no? Sí, ahí estábamos escuchando algunos audios, Ricardo, te juro, me da vergüenza algunas cosas que dice yo, la verdad, me da vergüenza comentarlo, pero el otro día dijo, el Estado es como un docente encerrado en el aula con los niños envaselinados y encadenados. Una cosa, pero qué cabeza, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir? Una figura así. Bueno, acá recogen, recogen, y recogen, y dicen yo, porque, en fin, después de la experiencia Bolsonaro, de la experiencia Trump, bueno, de otras experiencias que se han dado en el mundo, te preguntan si estamos en la Argentina por vivir una experiencia de esa naturaleza, y te preguntan todos, y la verdad que no es lo más, a ver, la mejor noticia, que lo mejor nos hace quedar, ¿no es cierto?, a los argentinos. Y para colmo de males vienen algunos dirigentes políticos que han tenido responsabilidades de gobierno muy importantes, pero muy importantes, de las más importantes, a hablar mal de la Argentina, desalentando a los posibles inversores. Eso también te complica la tarea, te hace más difícil la tarea diplomática, porque vos lo que tenés que hacer es tratar de convencer a la gente de que hay razones para invertir en la Argentina. O sea, mientras van a jugar al bridge, van a jugar al bridge y hablan mal de la Argentina. Sí, yo te digo hace, no ahora, yo ahora realmente no lo he visto, pero sí, cada vez que vienen por acá, hablan con empresarios, después vos te enterás lo que dicen esos empresarios, vos tenés que remar en dulce de leche y convencer al que escuchó ese discurso que las cosas no son así, que hay una gran oportunidad para los inversores argentinos y para los que no son argentinos, para América Latina en particular, más allá de las circunstancias difíciles. Nos tocó al gobierno de Alberto Fernández, tocó un momento muy difícil, como todos los gobiernos que tuvieron que gobernar con la pandemia, con la guerra y nosotros con la sequía y con un cambio en la política monetaria en los Estados Unidos, que también hizo que sea mucho más cara los pagos de la deuda. Bueno, yo espero que comprendamos, mirá, que comprendamos que por esa, no se puede gobernar un país, cuando vos decís que el sujeto, el ciudadano tiene que ser egoísta, indiferente, preocuparse por él, nada más, y que bueno, que eso va a tener una virtud milagrosa, va a ser que además todos estén mejor, con ciudadanos egoístas, indiferentes, individualistas, y con ciudadanos que piensan, salvo, y si quien puede, con eso vamos a estar mejor, pero además con uno que dice ratas, parásitos, inútiles, que parece odiar al que piensa diferente, que se siente el dueño de la verdad, ¿cómo no nos preocupamos frente a estas cosas? ¿Cómo no nos preocupamos? Y ahora, para coronar todo, se hace un acto reivindicando la dictadura, y los, algunos periodistas que veo, no todos, algunos periodistas que veo, en lugar de, bueno, cuando analizan, es cierto que pueden haber excedido algunos en la protesta, frente a este acto, pero frente a los excesos de la libertad avanza, no existe, nada hay más excesivo que eso, ¿eh? Nada hay más excesivo que eso, y cuidado porque eso no es, no es, este, neutro, ¿eh? No, eso tiene consecuencias, tiene consecuencias políticas, y a mí me llama la atención que de, desde Junto por el Cambio, por lo menos el radicalismo, no advierta acerca de, la situación que se está generando en el país, desde hace algunos años, con este tipo de agresiones, descalificaciones, y barbaridades que se dicen desde la política. Ricardo, siempre es un placer, te mando un cariño enorme, gracias por atenderme. Al contrario, Jorge, querido, un abrazo grande para vos. Gracias, gracias. Saludos. Bueno, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, este, lamentable el uso que se hizo ayer de víctimas, pero que oculta la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de Villarruel que puede llegar a ser vicepresidenta de la nación. El partido radical hace rato que está anestesiando, anestesiado, priorizando el cargo electoral y nos hemos convertido en un partido de derecha, como decía Alfonsín, el límite de la derecha. El Alfonsín padre, ¿no?